... Las investigaciones sobre el accidente de avión de Ergal Yerri que tuvo lugar en el norte de Malí han terminado, según aseguró la policía francesa el sábado. El vuelo con origen Burkina Faso y destino a Argelia se estrelló el pasado 24 de julio debido al mal tiempo. El accidente provocó 116 muertos y no 118, como se creía en un principio, ya que dos pasajeros no embarcaron como tenían previsto. Expertos forenses de Francia, Malí, España y Argelia han necesitado una semana para rastrear el lugar de los hechos. Pero el trabajo todavía no ha terminado. La identificación de las víctimas puede llevar días, semanas e incluso años.